Alguien luche, adormado, esclavico Quiero un edificio en llamas del cabrón Nadando en ese minestrón, amor correcha por horror Si solo un volar a defectos del palmón Y recoges tu cigajo desde un rincón Flotando en ese minestrón, amor correcha por horror Va escribiendo su evangelio en los tickets de Carrefour Es el pequeño gran marrón de la internet Alguien luche, dice, ves que en la cerveza Que no quiere estar jamás en la TV No sobrevuela un gavilán Que se hace pasar por él Va escribiendo su evangelio en los tickets de Carrefour Es el pequeño gran marrón de la internet En la minestrón En la minestrón En la minestrón Chupa y escupa el fin Para la minestrón Dios en la minestrón ¡No!